Ellas entraron en un horario relativamente temprano, antes de las 6 de la tarde, en verano que no hay mucho movimiento. Ellas entran cuando ingresan dos personas, yo por cómo intentaban desviarme o que yo me vaya pasando de un lugar al otro, que me devuelta y demás, me doy cuenta que me están por robar. Entonces intento como tenerlas lo más vigiladas posible, pero así mismo estuvieron como 20 minutos haciéndome sacar, querían que deje muchas cosas arriba de la mesa, yo intentaba sacar lo más rápido posible las cosas para que no quede nada a la mano, pero bueno, en algún momento no estuvieron en mi vista y lograron sacarme algo. Yo me doy cuenta, ahí no más, ellas terminan comprando también mercadería, que debe ser un poco de la táctica de te compro algo y te llevo algo de más. Cuando se van me pongo a revisar las cámaras como para corroborar mi duda. Y bueno, ahí veo que sí y veo que habían intentado con otras cosas más, ellas ven que están siendo vigiladas, no les genera nada. Y bueno, o sea... ¿Se llevaron un par de ojotas? Solamente se llevaron un par de ojotas porque ya te digo, en el video vos ves todo el tiempo que ella está controlando donde yo la miro y varias veces intenta y lo deja, intenta y lo deja, intenta con ojotas, intenta con una pila de remeras, toca las perchas, saca, dice que lindo, así muchas veces, cosa de que yo me desvíe, me hacen, quieren que yo saque cosas que están arriba, me preguntan por lo que tengo más alto y demás. Y bueno, sí, fue eso nada más, pero el tema es la bronca porque uno está trabajando, somos nuevos y tenés que andar con el cuidado todo el tiempo. Y bueno, sí, fue eso nada más.